damas y damos hemos estado últimamente hablando del zip de eris ahorita de stage incluso se animaron creadores de contenido unirse a hacer un podcast analizando el personaje pero allá entre esos una luz una tenue luz que quiso arrancar a hacer anticuración hacer curación hacer ataques fuera de turno hacer dibufe incluso se atrevió a tanto pero no lastimosamente bienvenidos sorry al vídeo de el santo sepulcro de afroditas al entierro de afroditas a público mi sentido pese a aquellas personas que decían que no había afrodita mar este es el primero así que nos declaró de hoy en adelante a los géminis como ganadores de esta guerra santa porque este personaje está recontra efe ya se les olvidó a todo el mundo los chinos no lo armaron ya les vamos trae los porcentajes de uso y es que definitivamente sus mecánicas son tan de nicho si ya pienso que 6 es de nicho este ya es el papá del nicho vale esto es como una especie de kaiser como una especie de caronte la verdad es que ya el que quiera meterle tomos a esto pues bien pueda como dibufer pues obviamente 6 es mejor como atacante pues obviamente eris está demostrando buenos números igual el zip próximamente no sé si después de 6 o dos más arriba pues nos estarían ya prácticamente entregando lo que sería la próxima unidad rango ix o ss así que a mi parecer yo creo que es buen momento para guardar tomos es más me atrevería a decir que si de pronto no le hacen algunos ajustes pronto a sage también va a ser de skip cuando sepamos que después de 6 venga alguna unidad fuerte pero definitivamente este meta de anticuración de curación y tratando de hacer como una especie de elfo de sangre aquí con el básico no va a ser suficiente obviamente lo vamos a ver un poco más en la global que aquí en la china no estuvo en jamir no está en galáctico es difícil encontrar peleas por allá había encontrado una hace un tiempo pero era la gata negra igual destrozando al rival así que esa florita sapulini se movió pero los porcentajes de uso están también ridículamente bajos para obviamente aportar aquí a mi opinión no que no solamente es mi opinión sino que aquí está el numerito obviamente van a empezar a decir que el meta de la china es diferente pero ya porcentajes de uso tan pero tan pero tan bajos amigos es insuficiente para que a mí me ponga a pensar en meterle tomos o recomendar un caballero como estos 1.5 por ciento de uso mejor pueden usar a otro afrodita que si fue bueno en su momento porque esto va a ir bajando de aquí en más va a ir empeorando va a ir acercándose yo le pongo yo le pongo que ese personaje va a estar acá incluso puesto 70 puesto 80 porque no ahí está los números no mienten ya cada quien va tomando sus decisiones solamente digo cuiden sus recursos cuídense ustedes también y a sus familias paz y sorry y